Más información www.mesmerism.info 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 Y ahí viene un quebranto mayor que el quebranto por tus pecados Y es un quebranto de gratitud Porque si no haya sido por el sacrificio de la cruz No haya habido perdón, no haya habido libertad No haya habido vida eterna, no haya habido sanidad No haya habido restauración, no haya habido nuevos comienzos Todo tiene que ver con Jesús Todo lo bueno empieza con Jesús Y termina con Jesús ¡Más información www.mesmerism.info ¡Más información www.mesmerism.info Soy libre hoy, soy libre hoy, soy libre hoy, soy libre hoy, porque Cristo me salvó Soy libre hoy, 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 porque Cristo me salvó ¡Vamos! Aleluya Poderoso Él nos perdonó, nos dio libertad Por eso Y ahora yo tengo que alabarle Y ahora yo tengo que exaltarle Y ahora yo tengo que alabarle Y ahora yo tengo que exaltarle Y ahora yo tengo que alabarle Y ahora yo tengo que exaltarle Y ahora yo tengo que alabarle Y ahora yo tengo que exaltarle Bendito es el Señor Él está aquí Bueno, mis hermanos Los saludo con la paz del Señor Bueno, gozosos Por estar en esta reunión del Espíritu Somos un matrimonio Que vivimos las situaciones Que generalmente creemos que son normales Para todos los matrimonios, ¿no? Bueno, en mi caso Muy machista Siempre trataba de no estar en casa Siempre estaba Ponía excusas Como el trabajo Es que siempre hay mucho trabajo Que uno para en el campo Siempre la excusa era Mejor que estar presente en la familia Siempre la excusa era No escuchar a mis hijos No escuchar a mi esposa No escuchar buenos consejos También salía mucho Trataba de pelearme los días jueves O viernes Para poder salir los viernes solo Lo que uno en el mundo cree Que es lo normal Buenas noches Les saludo con la paz del Señor Bueno, como le decía mi esposo Nosotros Antes de conocer al Señor Teníamos un matrimonio destruido Vivíamos de apariencias Yo era una persona muy violenta Yo era una mujer que No escuchaba lo que mi esposo decía Era una persona que Golpeaba las puertas Le gritaba Le faltaba respeto Y creo que esta noche Muchas mujeres se identifican conmigo Y deben vivir en sus casas Violencia Ya sea física Verbal Quiero decirte Mujer Hombre Que hay esperanza en Jesucristo Él ha transformado nuestro matrimonio Hace cinco años Que nosotros lo seguimos Y le estamos agradecidos a Dios Hoy es tu oportunidad De ponerlo en primer lugar de tu vida En el centro de tu vida Para que Él pueda Cambiar tu relación Tal vez tú me digas Pero tú no conoces A mi esposo Como es él Tú tampoco conocías al mío Y tal vez Tu marido dirás Mi esposa es muy difícil Yo también lo era Pero en Cristo Si hay esperanza Y si no fuera por Él Hoy día No estuviéramos juntos Hoy día Tal vez Estuviéramos divorciados Nuestros hijos Sufriendo Entonces Hoy Es tu oportunidad Para que dejes que Dios Haga su parte Tú Haz la tuya Que es abrir tu corazón Y pedir que Él sea El Señor de tu matrimonio Y de esa forma Tú vas a ver Que sí es posible Vivir una vida feliz En matrimonio Con tus hijos Yo rápidamente les cuento Que yo era uno de esos jóvenes Que en mi colegio Era un perdedor Salía de mi colegio Me peleaba con mis amigos Me discutía con mis padres La peor relación con mis padres Lo odiaba a mi padre Porque me abandonó Cuando era recién nacido Tenía tanta falta de perdón Y en la escuela Me hacía hecho al machito Como se dice ahora Hecho al que valiente Al que no me vale nada Cuando estaba en mi cuarto Me sentía el chico más solo del mundo Intenté quitarme una vida La vida Fue a mi cuarto Agarré una tijera Me la iba a clavar al cuello Y empecé a pensar No valgo nada No tengo padre Estoy solo Ese mismo rato Escuché un sonido En mi cuarto Cuando fui Era una radio Y la empecé A arreglar Y cuando escucho La voz del Pastor Pierre Que actualmente Es mi líder ahora Y decía ahí La predica Tal vez tú estás ahí Diciendo que no vales nada Pues yo te digo Que tu valor No lo define nadie Ni nada Tu valor está determinado Por lo que Jesús Determinó en una cruz Y si dices Que no tienes padre Pues la palabra de Dios Dice Aunque padre y madre Te dejaré Yo nunca te dejaré Dice la palabra de Dios Y ese momento Me puse de rodillas Y estoy donde estoy ahora Yo le quiero decir Algo a los jóvenes Ahora Quiero que A todas las personas Quiero que te preguntes ¿Cuál es tu motivación Para vivir? ¿Cuál es tu motivación Para ser un mejor hombre Una mejor mujer Un mejor hijo Hija ¿Será que esa motivación Para vivir Ser feliz Es Dios? O tal vez Es una mujer Una chica Un chico Yo te quiero invitar A que hagas lo siguiente A que tu motivación Para ser feliz en la vida Sea en Jesús Porque Mi motivación es Jesús Y es así como quiero vivir Toda mi vida Las personas fallan Dios no Amén Amén Buenas noches Mi nombre es Francisco Terán Y quiero contarte Un poco de mi testimonio A la edad de 8 años Recibí dos violaciones Dos abusos sexuales A causa de estas dos violaciones Que recibí a la edad de 8 años A los 12 años Comencé a buscar Experiencias sexuales Con hombres Convirtiéndome En un homosexual En un transformista En un travesti En un hombre Que se vestía de mujer Para prostituirse En las calles Por anuncios Metido en el mundo Del alcohol Y de las drogas Muchos eran Los que decían De mí Para él No hay salvación En Dios Pero cuando me vi En esta situación Me fui al centro De rehabilitación Operación Rescate Con el solo deseo De dejar las drogas Cuando fui al centro De rehabilitación Jesús tocó mi corazón No dejé solamente Las drogas Sino dejé todo Lo que los hombres Lo que la humanidad Decía que para mí No sería posible Hoy puedo decirle A cada uno de ustedes Que soy libre Del homosexualismo Libre de la prostitución Libre de las drogas Libre del alcohol Hoy sirvo a Dios Con todo mi corazón Soy pastor de jóvenes En la iglesia Tiempo de cambio Y lo que hoy Te estoy contando Es para glorificar El nombre del Dios Todopoderoso Pues ha sido Él Quien ha transformado Mi vida Y creo que lo puede hacer Contigo también Dentro de poco tiempo Después de haber sido Lo que te he contado Después de que muchos Decían que quizás Yo trataba de engañar Fingir O actuar algo Que no era Pues no estoy actuando Ni estoy fingiendo Dios me devolvió La capacidad de amar Y la mujer Que tengo aquí al lado Es mi futura esposa Quien yo amo Con todo mi corazón Muy buenas noches La verdad Soy una mujer Muy agradecida Con Dios Yo te digo a ti Sabes Los milagros Sí existen Yo veo la vida De mi pastor Marcelo Salas Rehabilitado De las drogas Y del alcohol Y digo Los milagros Sí existen Veo la vida De mi novio Transformado Cambiado Por el poder Del Espíritu Santo Y digo Los milagros Sí existen ¿Saben por qué existen? Porque Dios existe Porque Dios es real Porque para Dios No hay nada imposible Dios todo lo puede hacer Hoy Le doy gracias a Dios Porque ha bendecido Tanto mi vida Y hoy digo Que me estoy casando Con la sobrenaturaleza De Dios Con el poder de Dios Hecho realidad Y doy gloria a Dios Por eso ¿Saben? Que nadie te culpe A ti de tu pasado Si hoy estás aquí En este lugar Es porque Dios Tiene un propósito contigo Si hoy estás aquí En este lugar Es porque Dios Quiere cambiar tu vida A partir de hoy Yo creo que tu vida No será la misma La palabra de Dios Dice en 2 Corintios 5.17 De modo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas A partir de hoy Tú serás una nueva persona Dios te bendiga David llamó a Siba Y le preguntó Hay alguien en la casa de Saúl Que yo pueda ayudar Recordándome del pacto Y si con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia Corrando su amistad Y Siba le respondió Ah Existe uno mi Señor Que habita en lo de Bar Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor Lugar de favor David pregunta Siba Háblame más de este hombre Por favor Ya díganme su nombre Mi Señor Se llama Me pivo ser Mas él no puede andar Están válidos Señor No se puede ni arrastrar Manda a llamar Manda a llamar a ese hombre Que con él yo quiero hablar Y le ha pedido ser Que el Rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos Le dijo estas palabras Lo que era tuyo Yo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Y ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del Rey Vas a comer de la mesa del Rey Vas a vestir de las ropas del Rey Vas a sentarte al lado del Rey La miseria nunca más cuando será así Un adiós a lo de Bar Tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El Rey te mandó a llamar Escucha bien Lo que Dios quiere decirte en esta noche Esta palabra es para ti Escucha bien lo que Él te dice Lo que era tuyo Yo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Y ya no será más aquel A quien nadie le da valor Alguien está conmigo esta noche Alguien puede decir Jesús Es pasión de multitudes El amor de mi vida Mi Salvador Mi Redentor Mi Liberador Bendito Jesús Tengo una palabra para ti Que tengo certeza Va a cambiar el curso de tu vida De tu destino Muchos de nosotros hemos querido En nuestras fuerzas A nuestra manera Y aún cuando hemos llegado A conocer a Jesús Encontrar nuestro propósito Pero en algún momento Yo te voy a pedir Unos cuantos minutos Que estés en silencio Porque Jesús está aquí Y si tú quieres algo de Jesús Tienes que respetarlo Tienes que tener reverencia Así que trata De guardar silencio Para que la persona Que está a tu lado Pueda recibir esta bendición Esta palabra Va a desatar milagros Cambios Transformaciones Aún el que pensaba Que no necesitaba quizás Seguir cambiando Hoy te vas a dar cuenta Que el proceso del cambio Es hasta que Jesús Venga por nosotros La Biblia dice En Mateo 5 De que el Señor Se le acerca a sus discípulos Y les dice lo siguiente Mateo 5.1 Viendo la multitud Subió al monte Y sentándose Vinieron a él Sus discípulos Y abriendo su boca Les enseñaba Diciendo Bienaventurados Dichosos Doblemente feliz Los pobres en espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Te decía hace un instante Que nosotros Aceleramos el cumplimiento De los planes de Dios O nosotros Los bloqueamos O nosotros Impedimos Que Dios siga operando El ser Pobre de espíritu Implica Humildad continua Para con Jesús Dependencia continua Para con Jesús Rendición de tu corazón Continua Y eso es lo que muchas veces Le cuesta al ser humano El ser humano Instintivamente Cree en Dios Pero de ahí A depender de Jesús A rendirle el corazón A Jesús A doblegar el ego La autosuficiencia Y esa tendencia Que tenemos A manejar Nuestras vidas Hay mucha diferencia Lo contrario Sería Autosuficiencia Lo contrario Sería No rendir el corazón No rendir Mi voluntad Y creer en Dios Pero es que Eso no basta Hermano Los más grandes Problemas Del ser humano Están en el corazón Los matrimonios Se están desintegrando Porque tienen un corazón Que no tiene la capacidad De rendirse Al Señor Las peleas Entre familia Están Fundamentadas En argumentos Que ellos sostienen Para justificar La división La pelea Los pleitos El corazón Del hombre Es así Más allá De que le hayas Entregado tu corazón A Jesús Peor si nunca Se lo entregaste Las enfermedades El cáncer Hasta ahora No han podido Encontrar Una Solución Científicamente Hablando Y hasta los médicos Han reconocido Que es De origen espiritual Los tumores La diabetes Y un sinnúmero De enfermedades Se activan A través De un corazón Enfermo Autosuficiente No rendido A Jesús No dispuesto A ser Quebrantado Limpiado Y purificado Y si hoy Viniste por un milagro En tu cuerpo Hoy viniste Por un milagro En tu alma En tu mente En tus emociones Hoy viniste Por un milagro En tu familia Necesitas entender Que tu corazón Lo tienes Tienes que rendir Al Señor Una Y otra vez Porque es eso Lo que permite Que Dios Siga purificándolo Limpiándolo De lo contrario Siempre Siempre En tu corazón Van a haber Arias En tu vida Que van a activar Toda clase De males De donde vienen Las guerras Dijo el Señor Jesús Acaso no es del corazón De donde vienen Los adulterios Los pleitos Las peleas Acaso no es del corazón Y siguió diciendo El Señor Bienaventurado Los que lloran Porque ellos Recibirán Consolación Los que lloran Por su pecado Hermano Hace 23 años Yo era un hombre Totalmente perdido Descarriado Mal marido Mal hijo Y yo pensaba Que si Estaba haciendo Cosas malas Pero no las veía Tan malas Cuando rendí El corazón Y me humillé A Jesús El Espíritu Santo Trajo una convicción De pecado Que vi lo terrible Que era Como ser humano Lo malo Lo altivo Lo soberbio Lo degenerado Pero eso fue Cuando rendí El corazón Enfermo Con mi familia Desintegrada Ahí fue cuando Empecé a llorar Como un niño Y dije He ofendido A Jesús He ofendido A Dios He ofendido A mi familia A la gente Que más amo Y por qué No sentía Eso antes Porque nunca Había rendido El corazón Nunca me había Humillado Y nunca había Dejado Que Él me muestre Lo que había En mi corazón Y ponía Personas en el camino Y yo las evadía Porque yo sabía Que si yo Escuchaba A esas personas Algo iba a pasar Lo presentía Así que prefería Huir Así que lloré Por mi pecado Hermano Cuando usted Empieza a llorar Por su pecado Cuando usted No quiere ser Ciego A voluntad propia Y dice Dios me está Hablando Aquí está El problema Cuando usted Empieza a llorar Por su pecado Y dos Cuando empieza A llorar Por el sacrificio De la cruz El Espíritu Santo Te trae revelación Y tú dices Cuanto Valgo Para Dios Que castigó Mis pecados En esa cruz Y ahí es donde Te quebrantas Y dices Pero yo no lo merezco Y Dios te dice Pero no es porque Lo merezcas Es porque te amo Y ahí viene Un quebranto Mayor Que el quebranto Por tus pecados Y es un quebranto De gratitud Porque si no Haga sido Por el sacrificio De la cruz No haya habido Perdón No haya habido Libertad No haya habido Vida eterna No haya habido Sanidad No haya habido Restauración No hayan habido Nuevos comienzos Todo Todo tiene que ver Con el sacrificio De la cruz Querido amigo Hermano Todo tiene que ver Con Jesús Todo lo bueno Empieza con Jesús Y termina Con Jesús Lo que nosotros Nosotros hacemos Es echar a perder Todo Cuando intentamos Creer en Jesús Pero no le rindo Mi corazón Pero no me humillo Pero no me No paso tiempo En su presencia Para que Él siga Cambiándome Dijo el Señor Bienaventurado Los mansos Porque de ellos Recibirán La tierra Por heredad Los mansos Son los que Ya tienen fe Ya tienen estabilidad Ya no se descontrolan Ya saben lo que quieren No se apartan Ni izquierda Ni a derecha Han desarrollado Fuertes convicciones Esos son los que Pelean por su matrimonio Por sus hijos Esos son los que Llevan sus convicciones A la tumba Esos son los que No se rinden Y Dios te trajo A este lugar Hoy día Para decirte Quiero que llegues A ser esa clase De hombre Y de mujer Necesito En estos tiempos Dice Dios Levantar una generación Con esta clase De corazón Porque son ustedes Los que van a cambiar Bolivia Dios está buscando Gente mansa Estable Fuerte Determinada Gente que no le tenga Miedo a los cambios Dijo el Señor Jesucristo Bienaventurado Los que tienen Hambre y sed De justicia Sabes que significa eso Decirle Jesús Yo tengo necesidad De ti Yo no puedo Manejar mi vida Yo no puedo Manejar Mi matrimonio Mi familia Yo no puedo Manejar Esta debilidad Yo no puedo Manejar Estas cosas malas Que hay en mi corazón Eso es Hambre de justicia Deseo De que Dios Siga Tratando Con mi vida Y cuando Dios Hace misericordia Y te perdona Y opera En tu corazón Y empieza A transformarte Entonces Tú también Haces justicia Que es lo que hacemos nosotros Pastor Que significa Hacer justicia Cuando tú puedes Perdonar a la esposa Cuando tú puedes Perdonar al hijo Al padre Cuando tú puedes Perdonar al familiar Cuando tú puedes Restaurar al que está caído Cuando tú puedes Compartir el pan Con el hambriento Cuando tú puedes Compartir tu camisa Con el que está desnudo Cuando tú puedes Levantar a un alcohólico A un drogadicto Estás Haciendo justicia La misma justicia Que él te hizo En la cruz Tú la estás Haciendo con los demás Hermano Este mensaje Es revolucionario Yo cuando leía Esto decía Si las personas Que van al estadio Entienden el mensaje Se rinden al Señor Como dijo el hermano Dani Berrios El pastor A partir de hoy día Habrá un antes Y un después En tu casa Porque entendiste El mensaje Bienaventurados Los misericordiosos Porque Ellos Alcanzarán Misericordia Los misericordiosos Son Los que recibieron El perdón La gracia La ayuda El socorro De Dios Y ellos Ahora Hacen lo mismo Dios quiere Que tú seas Misericordioso Tu fe Tiene que ser Práctica Hermano Cuando salgas De aquí Sal de aquí Con un espíritu De conciliación De amor De perdón De restauración Si tú sales Determinado A hacer eso La misericordia De Dios Te va a alcanzar Todos los días El bien de Dios Te va a alcanzar Todos los días Porque tú No solamente Pides que Dios Haga misericordia Contigo Tú haces misericordia Con los demás Habrás solucionado Un gran problema En tu corazón Bienaventurados Los limpios De corazón Porque ellos Verán a Dios La sangre de Cristo Tiene tanto poder Que puede provocar En ti Si tú lo quieres Un rechazo Por aquello Que antes Te esclavizaba Yo antes Era esclavo De las drogas Del alcohol De los vicios Deshonesto Desleal Adúltero Pero cuando Entregué mi corazón A Jesús Y me dispuse Cambiar Dios provocó Un rechazo Hacia ese pecado Hacia esa debilidad Y ahora Dios Me usa como un instrumento De honra Para llevar su palabra Dice eso No es extraordinario Dice la sangre De Cristo No tiene tanto poder Que puede limpiar Al más vil pecador Y convertirlo En un apóstol Dice eso No es poderoso Dice eso Realmente No es extraordinario Y vine a decírtelo Para que tú No sigas sosteniendo Que eres débil Que no puedes O que Dios No tiene planes contigo Mentira Dios tiene planes contigo Dios tiene planes Con tu matrimonio Con tus hijos Hay un sinnúmero De propósitos Que Dios va a cumplir En tu vida Y en tu casa De generación En generación Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos serán Llamados Hijos de Dios Bienaventurados Los que padecen Persecución Por causa De la justicia Cuando tú empiezas A querer hacer bien Las cosas Vas a recibir burlas Rechazos Vas a salir De tu zona De comodidad Vas a hacer Lo que antes No estabas Acostumbrado A hacer Yo quiero terminar Con lo siguiente La realidad Que estás viviendo En este momento Está muy relacionada Con lo que hay En tu corazón Yo quiero orar Por ti Escucha bien Lo que te voy a decir En la medida Que tú seas sincero Y rindas El corazón Al Señor Te vas a ir liberando Hay gente aquí Que está oprimida Hay gente Que está con Depresión Hay gente Que está enferma Vas a ir liberándote En la medida Que rindas El corazón Si tu corazón Está sano La enfermedad No tiene Derecho legal Escucho eso Si usted Está sano En su corazón La enfermedad No tiene Derecho legal En usted Yo quisiera Que usted Cierre sus ojos Yo quisiera Que usted Este en un tiempo De quietud Dios va a hacer Algo en tu vida Tienes ahí A tu familia Aquietate Y haz esta oración Vamos a orar Dile al que está A tu lado Guarda silencio Vamos a orar Es tiempo De hacer Lo que tenemos Que hacer Es tiempo De hacer Compromisos Con Dios Ora conmigo Y dile Amado Jesús Quiero darte Gracias Porque hoy Hablaste a mi vida Amado Jesús Hoy reconozco Que mi corazón Está enfermo Reconozco Que necesito Volver a humillarme Volver a rendir Todo lo que yo soy Y reconocer Que yo nada Soy sin ti Jesús Mi corazón Lo pongo En tus manos Me arrepiento Señor De todo mi pecado Mi maldad Señor Te pido perdón Por todo lo vivido Y decido Vivir una vida De aquí en adelante En total Dependencia De ti Decido Mantener un corazón Humilde Quebrantado Señor Jesús Te pongo En el centro De mi corazón Para que escribas Una nueva historia De mi vida De mi matrimonio De mis hijos Sé que detrás de mí Vienen generaciones Que necesitan Ver un hombre Una mujer Temeroso De Dios Fuerte Seguro Señor Hay generaciones Que vienen detrás de mí Y quiero Señor Demostrarles Que cuando un hombre Y una mujer Se humillan Delante de ti Tú puedes hacer Cosas nuevas Tú puedes hacer Cosas grandes Señor Quiero dejar Un legado De humildad De dependencia De fe Y de valor Señor Para enfrentar La vida Quiero dejar Un legado De amor Y de pasión Por ti En mis hijos En mis nietos En mis tataranietos Señor Quiero formar Parte de la lista De los héroes De la fe De aquellos Que se pararon Firme En tiempos De crisis E hicieron Prevalecer Tu palabra Quiero ver Tus promesas Cumplidas En mi vida Y en mi casa Señor Estoy dispuesto Y así como Estás haciendo Misericordia Conmigo Así como Me estás Perdonando Limpiando Purificando Yo en este momento Quiero perdonar Yo en este momento Quiero liberarme De todo sentimiento De amargura Odio Venganza Que han provocado Toda clase De enfermedad En mi vida Yo perdono A mis padres Yo perdono A mis hermanos Yo perdono A aquellas personas Que marcaron Mi vida Que me hirieron Que me lastimaron Yo perdono En el nombre De Jesús Y me declaro Libre Declaro Mi corazón Sano Por la sangre Preciosa De Jesucristo Levanta Tus manos Arriba Y di conmigo Jesús Gracias Porque Tú me has sanado La Biblia Dice Que en la Cruz del Calvario Te llevaste Mis enfermedades Y yo lo creo Yo me he arrepentido De todo mi corazón Y yo lo creo Estoy sano Estoy sana Estoy sana En el nombre Poderoso De Jesucristo Vamos Sigue Estoy sano Sana Señor Yo te prometo Vivir para ti Así como ese hombre Ahora predica tu palabra Así yo te quiero servir En lo que tú quieras El resto de vida El resto de vida Que me queda Será para vivir Para ti Gracias Jesús Porque estoy sano 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 En el nombre Poderoso De Jesús Amén Necesito que te revises ¿Qué tenías? Revísate Empieza a revisar Tú llegaste aquí Sin poder ver ¿Y cómo estás ahora? ¿Estás viendo? Veo 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 Te estoy viendo Completamente ¿Qué dices de eso? Quería verla Quería verla ¿Qué pasó cuando oramos? ¿Empezaste a ver? Porque mi hijo Mi hijo Mi hijo Me trajo Esta iglesia Y él me dijo Mamá Vamos allá Yo vine Me dolía la cadera Más Y ahora no me dolió Y también la vista La vista Y ahora estás viendo Alguien que alabe al rey Sea la gloria Fue Jesús Mi hija Fue Jesús No fui yo Sea la gloria Esto es sorprendente Ella llegó con cálculos En los riñones Estaba con un dolor Insoportable En los riñones Y en el hígado Dice que en el momento De la oración Ella sintió un viento Y ahorita está Completamente sana No tiene ni un solo dolor Cuéntame Se fue el dolor Tú llegaste con la dolencia Sí Todo el tiempo oraba Y pedí al Señor Que me saque ese dolor Ese ardor De mi cuerpo Que sentía Y cuando estábamos orando Sentiste que se fue Sentí un viento Que me sopló Y se fue el dolor Alguien que alabia Alguien que alabia Casó Por lo que Alabia Hizo Por mí Esta hermana Dice que se sentía Muy enferma Hoy en la tarde Y además Recibió una mala noticia De su nieto Dice que cayó Como muerte En la cama Y no se podía Ni mover Pero en el momento Que recordó Que tenía la invitación A la campaña Dijo me levanto Y en el momento Que usted eraba Dice que ella sintió Que algo salió De ella Y que Y ahora se siente Muy bien ¿Qué pasó? Este me ganó Una depresión Un dolor muy fuerte En la espalda Cuando recibí Esa noticia De mi nieta Y dije Voy a ir Me levanté De la cama Estaba fría Toda la mañana Me vine Estoy aquí Me siento Me siento libre Cuando estábamos orando Sentiste que el señor Te liberó Sí Bendito sea el señor Él llegó Dice que no podía caminar Estaba con bastón Y ahorita me dice Puedo bailar la chacarera Me dice ¿Qué pasó? No, no, para Para con la chacarera Ahí nomás Cuéntame Aleluya mi papá Tú llegaste Gracias Gracias Tú llegaste con bastón Señor Jesús No podías caminar Me has perdonado papito No podías caminar Y cuando oramos Se fue Se fue El milagro llegó Bendito sea Jesús Eso es Un milagro Oh Jesús Maravilloso Esta mujer Llegó con cáncer En la matriz Dice que cuando usted Estaba orando Sintió algo Y dice que salió Un líquido Por abajo Y dice que se le fue El dolor automáticamente Sintió un líquido Que salió A ver si No podía caminar No podía sentarme Me dolía Estaba ya lo último Y cuando usted oró Yo empecé a orar igual Y cuando sentí Un líquido Que salió debajo Y ahora no tengo nada No me doy Aleluya Bendito sea el Señor Jesucristo A Dios Sal a la gloria Tú llegaste y no podías Caminar Camina Adiós Sal a la gloria Por lo que hizo Estás corriendo Hijo Corre Por mí No podías caminar Adiós Sal a la gloria Adiós Sal a la gloria Ella sufría Ella sufría de diversas dolencias Ella tenía dolor en las rodillas Dolor en la espalda Y tenía un dolor también En la parte del vientre Porque le detectaron cáncer en la matriz Hace tiempo que ella estaba con todos esos dolores Y dice que en la oración sintió Que fue totalmente libre No hay el dolor en las rodillas No hay el dolor en la espalda Y no hay el dolor tampoco en la matriz No hay nada Nada no hay En la matriz En la espalda En las piernas Livianito estoy Bendito Señor Estás livianita Sí Ese es un milagro hija Amén Sal a Dios Jesús te sanó Sesuría Con lo que hizo Ella tenía artritis Hace cuatro años Y dice que cuando usted oró por ella Se fue totalmente el dolor de sus manos y de su espalda Tú tenías artritis en las manos Manos Deformantes Tus manos cómo estaban Ahora ya no me duele nada Te dolía Me dolía Vengo del médico Me dolía toda esta parte de acá Ya no me duele nada Y tú podías hacer así como estás haciendo Estirar bien los dedos Sí podía pero con dolor Mucho dolor Y en este momento no hay nada Levanta las manos y alaba a Jesús Gracias Jesús Gracias Sal a Dios Adiós Este hombre llegó con cáncer de próstata Él estaba orinando sangre Cuando usted oró Él dijo voy a ir a comprobar Fue, orinó y está orinando cristalino ¡Wow! Gracias mi Señor Dios 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 me ha escuchado Estamos orinando sangre Sangre yo orinaba un mes casi Y te revisaste y oraste Y ahorita yo he ido Ahorita he ido a orinar Cristalino ¡Aleluya! Gracias Por lo que hizo por mí Él fue el primero en llegar a la campaña Él fue el primero en llegar aquí al estadio ¿Cómo es cuando uno quiere? Adiós Adiós Sea la gloria Adiós Sea la gloria ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Parálisis De un rato a otro me cogió la parálisis Y no podía caminar nada Le escuché orando al pastor Y ya empecé a mover ya mis pies ¿Tú no podías pararte? Nada podía ¿Estabas en silla de ruedas? Sí Y no podía caminar nada Le escuché orando Y ya empecé Ahora ella estaba parada A caminar Sea la gloria ¿Dónde está esa silla? ¿Dónde está tu silla de ruedas? ¿Dónde está tu silla de ruedas? Sea la gloria Apóstol Dice que él en la oración se paró Él no podía pararse Y en la oración él se paró ¿Dónde está tu silla de ruedas? Está allá atrás Bendito sea Jesús ¿Quién? Adiós Sea la gloria Adiós Sea la gloria Adiós Sea la gloria No podías mover las piernas No podías mover las piernas Nada Cuando oramos sentiste que tus piernas se movían Escúchame, has estado ¿cuánto tiempo así? Seis meses Seis meses Sin poder caminar Entonces estás sano Lo que pasa es ir recuperando poco a poco Porque cuando has estado mucho tiempo inactivo en una cama Te debilitas Estás sano Vas a ir recuperando Piedra Bendito sea el Señor Esta señora llegó a este lugar Con muchas dificultades para caminar Es más Ella la trajo como invitada Esta hermana la trajo como invitada Y dice que Con ayuda pudieron traerla Ella no podía casi caminar Porque le detectaron hace un tiempo atrás Osteoporosis O sea que le dolían mucho las piernas No podía casi ni siquiera moverla Dice que después de la oración Ella se sintió Totalmente sana Y ha subido las escaleras De una forma normal Cosa que antes no podía hacer ¿Qué tiempo usted estaba así? Hace unos meses atrás Uno o dos meses ¿Y ese dolor era continuo? Toda la noche Toda la noche ¿Y cuándo sentiste que el Señor te sanó? Cuando estábamos ahí orando ¿En la oración? Sí ¿Se fue el dolor? Se fue ¿Camina? Suéltala Tú llegaste aquí por ayuda Apenas Amén A Dios Sea la gloria Adiós Sea la gloria Aleluya, adiós sea la gloria Apóstol, Elia tenía hace cuatro años muchos dolores en las caderas Elia no podía andar sin el apoyo de un bastón Y hoy día dice que cuando usted oró por ella Elia ya no siente ningún dolor y ya no anda con su bastón ¿Cuánto tiempo usted estaba así? Cuatro años, apóstol Cuatro años, sí, empecé que me dolía la cadera Después a mis mordos, después a mis mordos Y después a mis mordos, después parecía que se me astillaban los tobillos Gritaba, lloraba yo porque soy solita No soy solita porque lo tengo a Dios Y Dios me ha sanado, pastor ¿Cuándo sentiste que te sanó? Ahora en lo que estaba yo, estaba usted orando Y todo lo que usted decía, yo lo repetía y todo Sentí una alegría, una gana de llorar No sé a Jesús Que he podido la instruir acá Gloria a Dios Camina mujer Ese es Jesús Lleno de compasión Lleno de amor y de misericordia Apóstol, él hace 20 años que veía con el ojo izquierdo borroso No podía ver bien Y ahora, después de la oración, él sintió un alivio en sus ojos Y ahora está viendo claro Hace 20 años atrás tuve una enfermedad Llamada artritis reumática pasajera Me quedé con el ojo izquierdo con una secuela No veía casi nada Me causaba dificultad para mirar Me causaba siempre molestias, dolor Mi esposa que está aquí presente Es testigo de ello Y hoy, cuando Quien quiere recibir un milagro En ese momento No he orado por mi vista Oré por mi pie Que siento un dolor como si hubiera roto un dedo Y en el momento que Empecé a orar Sentí un alivio en la vista Que había un dolor que hace días me atacaba Sentí un alivio en abrir los ojos Y empecé a mirar todo a la perfección Como nunca he visto antes A Dios, sea la gloria A Dios, sea la gloria Por lo que hizo por mi Claro, 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 claro Por ejemplo Allá el hombre que está de blanco Tiene como un dragón O como algo en su polera No lo veía, no podía distinguir Bendito sea Jesús Ahora lo distingo a claro Bendito sea Jesús Bendito sea Jesús Bendito sea Jesús Cuando venía corriendo por acá Empecé a sentir más tranquilidad Menos dolor en el pie Y ahora ya puedo saltar Se fue totalmente Se fue Se fue Ya Esa es Jesús Esa es tu señora Aleluya A Dios Se ha dado la gloria A Dios Esta hermana llegó con un problema en la vista Ella no podía ver el aluminio No podía ver estos materiales Porque dice que lo veía como luz Producto de unas cataratas que ella tenía Pero después de la oración Dice que ella ve normal Ve completamente normal ¿Qué pasó? Veo normal los aluminios ¿Tú no podías verlos? Sí Porque cuando quería ver Cerraba el ojo así Me estaba Porque no Así tenía Así tenía Ahora no Normal ¿Estás viendo normal? ¿Estás emocionada? ¿Estás contenta? Sí ¿Cómo no mi hija? ¿Cómo no? Apóstol además Ella llegó con chagas aquí Pero ella ha sentido su sanidad Adiós Bendito Jesús Salad Gracias Jesús Apóstol Este hombre llegó aquí con parálisis En toda la parte izquierda Y después de la oración Él puede mover completamente Mueva su brazo mi hermano ¿Por qué está llorando usted? ¿Por qué me hiciste destruir? ¿Cómo? No podía mover todo Todo esto Todo esto Todo lo hicieron ¿Y cuándo usted sintió Que el señor lo sanó? Tanto estaba aquí Pastore Sentí un viento Fresco Que me nervió No podía ver tampoco ¿No podías qué? No distinguía ¿Tenías problema en la vista? Sí Ahora estoy viendo Claro Un estadio todo No podía levantar Los brazos Y Bueno es que Jesús Bueno es el Señor Por mí Bueno es el Señor Adiós Se alabó Se alabó Gracias Señor Tú llegaste aquí sin poder ver ¿Y cómo estás ahora? ¿Estás viendo? Caminando Veo Veo Se alabó Ven y sígueme Jesús Llamó Por Galileo Gloria a Dios Se fue el dolor Tú llegaste con la dolencia Sí Todo el tiempo oraba Y pedí al Señor Que me saque ese dolor Ese ardor De mi cuerpo Que sentía Y cuando estamos orando Sentiste que se fue Sentí un viento Que me sopló Se fue el dolor Él nunca cambiará Este me ganó una depresión Un dolor muy fuerte En mi espalda Cuando recibí Esa justicia De mi nieta Y dije Voy ahí Me levanté de la cama Estaba fría Toda la mañana Me vine Estoy aquí Me siento Me siento libre No podía caminar No podía sentarme Me dolía Estaba ya lo último Y cuando hice oro Yo empecé a orar igual Y cuando sentí un líquido Que salió debajo Y ahora no tengo nada No me doy ¡Aleluya! No podía caminar No podía caminar El Espíritu de Dios Y tú podías hacer así Y tú podías hacer así Como estás haciendo Estirar bien los dedos Y tú podías hacer Mucho dolor Y en este momento No hay nada Quebrantados Levantad Al cautivo Y tú podías hacer así Y tú podías hacer así El Señor Parar Parar Y se dio un rato A otro Me escogió la parada Y no podía caminar Nada Tú no podías pararte Nada podía Estamos en silla de ruedas Sí Y no podía caminar Nada ¿Y cuándo sentiste que el Señor te salió? ¿Y cuándo sentiste que el Señor te salió? ¿Cuánto tiempo usted estaba así? Cuatro años Cuatro años Sí Empecé que me dolía la cadera Después a mi burro Después a mi burro Me decía que se me astillaban los tobillos Yo gritaba, lloraba Yo porque estaba llorando Ahora no que estaba yo Estaba llorando Todo lo que usted decía Yo lo repetía Y todo Sentía una alegría Una gana de llorar ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Hace 20 años atrás tuve una enfermedad Llamada artritis reumática pasajera Me quedé con el ojo izquierdo Con una secuela No veía casi nada Y hoy Cuando Quien quiere recibir un milagro En ese momento Empecé a orar Sentí un alivio en la vista Que había un dolor Y hace días me atacaba Y empecé a mirar todo A la perfección Como nunca he visto ¡Oh! Oh Cristo Cristo Oh Cristo Deo normal En los niños Tú no podías años Siento que Cuando quería ver Cerraba ¿No? Porque Me trababa Por ti Así Ahora no Normal Es muy normal Y que estás En los niños En su nombre Él prometió Estar aquí Y él está aquí Está aquí Está aquí Supre... Supre... Sim ¿Vale? ¡Adiós! ¡Bien! Agregar 표 ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ahorita ir a unir! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!